Hola chicos y chicas, para los que no me conocéis, yo soy Elsa, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo una especie de vía conmigo, un poco para enseñaros los pilares básicos de mi estilo de vida saludable, un poco como es mi rutina, hay algunas cosas más que hago, pero bueno, esto es lo que hago este día, evidentemente pues cada día es diferente. Os enseño también uno de mis desayunos, como os digo, no es lo que desayuno cada día, pero sí que últimamente estoy priorizando pues este tipo de desayunos como más frescos, así que vamos allá. Bueno, lo primero que hago después de pues ir al baño, lavarme los dientes y la cara y tal, es siempre tomar agua tibia con limón. Últimamente como ya estamos casi en verano, la estoy tomando a temperatura ambiente, pero si no sé que la caliento un poco, es importante que no esté fría. Y básicamente pues le pongo el zumo de medio limón y también le añado una cucharadita de hierba de cebada. Puede ser hierba de trigo, a veces clorela, espirulina, pero bueno, básicamente yo casi siempre utilizo la hierba de cebada porque es mi favorita. Medical Medium habla muchísimo de la hierba de cebada, tiene un montón de propiedades y sobre todo yo la utilizo como un alcalinizante para darle pues como un toque verde a esa bebida tan desintoxicante como es el agua con limón. Y la verdad es que el agua con limón lleva acompañándome años, siempre la tomo con una pajita para que no dañe el esmalte dental y aunque temporadas como no hay limones y así la dejo, yo lo noto muchísimo. Lo noto en los antojos, los días que no la tomo como que estoy más rara en ese sentido, en la digestión, en la energía, en todo. De verdad que a veces la dejo semanas y yo lo noto muchísimo. Por eso es algo que es una práctica que lleva acompañándome años, que es muy sencilla y que para mí es como despertar el sistema digestivo, no empezar ya comiendo algo, hidratarnos después de estar toda la noche. Es un muy buen depurativo de hígado y es una muy buena forma, como os digo, de activar nuestra digestión en las mañanas. Muchas veces después del agua con limón pues ya me pongo a hacer cosas que tenga que hacer y entonces pues a veces pasa 15 minutos, a veces pasa media hora, depende, pero ya después siempre o casi siempre me tomo un zumo verde. Últimamente estoy muchísimo con el zumo de apio, ya lo sabéis, después de que ya hemos acabado el reto, pero bueno, hemos estado con el reto del zumo de apio y me he quedado con él porque me encanta, está súper rico, bueno, por lo menos cuando ya te acostumbras a mí me sabe súper bien, súper fresco y lo noto muchísimo cuando no lo tomo. Hay días que no tengo apio o que me he quedado sin él o que no me da tiempo o lo que sea, no lo tomo y lo noto muchísimo en las digestiones, como que digieres muchísimo peor, en la energía, en la piel, en todo. Así que intento tomarlo casi siempre o por lo menos 5 días a la semana. Y como me da una pereza tremenda hacerlo por la mañana, casi nunca lo hago por la mañana, a no ser que sea fin de semana o así, tenga más tiempo, siempre lo hago el día anterior para varios días, para 2 o 3 días en mi extractor, los guardo sellados y listo. Os lo digo porque mucha gente por no hacerlo en el momento de la mañana pues ya piensa que no lo puede tomar, yo lo tomo igualmente, me hace su efecto igualmente y si tengo que hacerlo por la mañana ya os digo que no lo hago. Así que hay que ser prácticos y comprendernos porque yo muchas veces he dicho no, no, pues mañana tengo tiempo, lo voy a hacer por la mañana bien fresquito y después no lo hago, ya quiero desayunar o hacer otras cosas, en fin. Bueno, después del zumo de apio siempre espero media hora y normalmente hago el deporte en ayunas, con el zumo de apio porque al final el zumo de apio te saca del ayuno, pero siempre suelo hacer el deporte ahí y luego ya hago como una especie de lunch, porque básicamente hago el ayuno intermitente toda la mañana, pero en esta ocasión, como cada día es diferente, me desperté con hambre, básicamente porque había cenado muy pronto y poco creo, así que quise desayunar sin hacer el deporte. Y bueno, aprovecho además de enseñaros el desayuno para mostraros como desinfecto pues a veces frutas o verduras que suelen tener pues más pesticidas y que no compro ecológicas. La verdad es que es algo que me preguntáis muchísimo y no siempre lo hago, pero cositas así como las fresas y eso casi siempre sí, básicamente lo que hago es que les pongo agua, un buen chorro de vinagre, de cualquier vinagre, porque solo es para lavarlas, y bicarbonato, como una cucharada, más bien un chorro de vinagre y una cucharada de bicarbonato, lo hago un poquito a ojo, las ablando así un poquito con las manos y las dejo ahí media hora, después las enjuago y las guardo en la nevera para consumir. Normalmente pues después de lavarlas las mantengo unas tres días en la nevera o así, trato de pues no tenerlas muchísimo tiempo, pero aguantan perfectamente tres o cuatro días. Y bueno, para desayunar en esta ocasión utilicé mi nuevo yogur de coco, que tendréis la receta próximamente cuando saque mi siguiente ebook, así que allí estará, además de otros yogures que voy a poneros, bueno, va a ser un ebook completísimo con muchísimas recetas. Así que bueno, básicamente todos estos días, estas semanas estoy trabajando muchísimo en el ebook y lo que como durante todo el día viene a ser todo lo que hago pues para el ebook, para probarlo, porque tengo que ver si está rico o tal. Entonces bueno, vais a ver varias recetas de ahí. Pongo el yogur de coco, luego le pongo también mi polvo de proteína, que es de semillas de calabaza, básicamente. Utilizo así distintos, pero los que más me gustan son los de semillas. Le pongo la medida, que no me acuerdo ahora mismo cuántos gramos son, pero viene como a aportarte unos 20 o 25 gramos de proteína. Le pongo agua para aligerar normalmente, para que no quede tan denso. Y también en esta ocasión le pongo lino activado, que vienen a ser pues semillas de lino molidas con agua, que tengo activadas en la nevera, porque estoy en fase folicular y me toca semillas de lino y semillas de calabaza, para las que sabéis, esto del seed cycling, del ciclo de semillas, para la regulación hormonal. Entonces todo esto lo revuelvo, lo pongo en un plato, sé que el color no es muy bonito, pero está rico. Y luego le pongo fresas, de las que acabo de lavar. También le pongo pues paraguayos, básicamente fruta de temporada, voy cambiando dependiendo de lo que esté en temporada, en inviernos distintos, o sea, voy cambiando mucho. Hay días también que desayuno solo fruta, depende un poco del día. Y luego también le puse un albaricoque, que ahora están buenísimos y es una de mis frutas favoritas de verano. Y ya por último, para poner las otras semillas que me tocan, el seed cycling, le pongo las semillas de calabaza activadas, como una cucharada sopera. Si no sabéis qué es esto todo de activación, buscad activar semillas y frutos secos Guadalisa en el buscador y ya os va a salir todo, tengo un vídeo sobre eso. Y bueno, las semillas también le aportan un plus de grasas buenas, de proteína mayores. Y ya por último, por último, la canela de ceilán, que no falta cuando como frutas porque ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. La de ceilán es la mejor porque no es tóxica para el hígado y le da un sabor espectacular. Es como si lo endulzaras con algo natural. Me encanta la canela, soy súper fan. Así que le pongo eso y este es el desayuno de hoy. Está buenísimo, me lo como todo y ya estoy pues lista para todo el día. Bueno, cuando puedo, después del desayuno o a lo largo del día, cuando puedo, pero básicamente trato de hacerlo siempre por la mañana porque mi terraza, cuando dan las 3-4 de la tarde, ya no hay sol. O sea, se pone toda oscura, se va el sol, sombra, adiós. Entonces trato de hacerlo siempre por la mañana, después del desayuno o antes o después del deporte o en algún momento del día, tomar el sol. Para mí es súper importante cuando lo hay porque donde vivo no siempre lo hay. Tenemos una temporada larga que puede estar todos los días gris. Así que los días que hace sol yo siempre salgo fuera, sobre todo en verano que tengo la terraza limpia y todo. Y para mí es algo súper importante para el tema de la vitamina D porque al final, aunque a veces yo tomo vitamina D en los inviernos y tal, no hay nada como la vitamina D de forma natural. Al final pues nunca va a ser lo mismo que tomar algo sintético. Así que trato de recibirla de forma natural. Y bueno, lo que sí hago siempre es protegerme la cara, me pongo gorro, crema, pero el resto del cuerpo me dejo de forma natural porque al final yo no voy a estar horas, solo estoy unos 20-30 minutos. Cuando yo noto que me empiezo como a poner roja o lo que sea o que empiezo como a sudar, ahí yo ya me voy para casa, o sea, me vuelvo para dentro de la casa y ya no lo tomo más. Entonces nunca me llego a quemar, eso es súper importante, ¿no? Pero es algo, un pilar básico, me siento mucho mejor, duermo mejor, me noto como más optimista. Lo es todo el sol, o sea, no solo es la vitamina D sino que te da ese buen rollo del verano, ¿no? Que cambia muchísimo. Así que trato de recibirlo siempre que puedo. Y por supuesto, si voy a estar expuesta más horas porque voy a la playa o lo que sea, ya sí que me pongo protector, por lo menos después de la media hora y listo. Pero os quería hablar de esto porque creo que es algo también muy importante para la salud, ya que muchísima gente, estamos todos deficientes de vitamina D y bueno, está muy relacionada con un montón de enfermedades, de problemas, así que creo que también es algo importante a tener en cuenta, siempre con cabeza, con conciencia. Es básicamente pues muy importante tener unos buenos niveles de vitamina D, así que os cuento también otro de mis pilares básicos del estilo de vida. Y bueno, antes de seguir con el día quería contaros otra cosilla que algo que también es básico para mí es la limpieza en casa, el orden, ya lo sabéis, cuando os enseñé el tour de la cocina todos me dijisteis, ¿qué limpita la tienes? ¿Qué tal? Para mí es básico. Creo que cuando tienes la casa limpia, la casa organizada, te organizas mejor para comer bien, tomas mejores decisiones, lo es todo. Porque al final si tu casa está hecha un desastre, es como que tú también, o sea, es algo que va muy conectado. Y cuando me llamaron Duel Technic para probar su nueva aspiradora y contaros qué me parece, dije que sí al momento porque soy, ya os digo, una fanática de tener todo limpio y bien. Y hoy os quiero hablar de su aspiradora escoba sin cable, 4 en 1, que es súper moderna, ligera y os va a fascinar seguro, tanto como a mí, sobre todo si sois un poco freaks como yo del tema limpieza. Bueno, lo que me fascinó de esta aspiradora es que yo soy la típica que está cocinando, que está haciendo, que siempre está manchando el suelo, porque además soy súper torpe, me cae de todo. Y claro, mi aspiradora normal, tengo que enchufarla, sacarla, es súper pesada. Entonces, ¿qué pasa con esta aspiradora? Yo la tengo, pues, apoyada, no pesa nada, no tiene cable, entonces la cojo rápidamente y aspiro todas las estancias. Es perfecta, pues, para la cocina, como os digo, porque tiene además, bueno, tiene distintos accesorios, pero el accesorio convencional espectacular para los cuadrados, para ir bien a todas las esquinas. Además que tiene un sensor automático que si encuentra que hay mucho polvo o lo que sea, pues se activa y va más rápido porque tiene al final dos velocidades. Viene también con una pieza que podemos poner en la pared para colgarla y que no se nos caiga, muy importante, yo todavía no la he puesto porque aún no sé dónde ponerla en la casa, pero bueno, que también la podemos apoyar en algo que no se caiga, pero si no, viene con esa pieza súper práctica donde la pones y ya la tienes lista. La he estado usando muchísimo también en la habitación donde grabo, en esta habitación y donde hago todas las fotos de las recetas y todo, porque tiene el suelo blanco, que sí, es muy bonito, pero se ensucia muchísimo y súper práctica porque, como os digo, es tan ligera que la llevo de un sitio para otro en casa. Cuando se descarga, que por cierto, la batería dura muchísimo, la verdad es que yo, desde que vino, pues todavía no la he tenido que cargar, pero cuando se descarga, simplemente le podemos quitar la batería o cargarla directamente ya con la batería puesta en un enchufe y listo, pero si no, le podemos sacar la batería, cargarla y ya estaría lista para otro momento. Y lo que más me alucinó es que, además, como viene con varios accesorios, le podemos sacar el palo largo, bueno, primero le podemos poner al palo largo el accesorio pequeñito para lo típico de las paredes, que siempre se llenan de telas de araña o así, o las zonas de las cortinas, pero además también le podemos quitar este palo y hacerla como cortita, que así ya no pesa nada, y ponerle, por ejemplo, pues el accesorio mediano que viene estupendo para los sofás, para las camas, que aunque no lo creamos, típico, pues que te comes algo en el sofá o las mantas que dejan pelusas, todo eso es complicado, yo antes lo sacaba como con un trapo, con tal, pero es más complicado, con este accesorio lo sacas perfecto, te queda el sofá impoluto y me alucinó. Y luego tiene otro que es como un cepillito que viene también genial, pues para las mesas, para las típicas migas del pan que te quedan en la mesa, para cositas así, también para los zócalos, para dejarlos bien perfectos, que al final siempre se acumula polvo ahí. Vamos, que súper prácticos los accesorios y que estoy segura que si la compráis los vais a utilizar todos al final, porque no es lo típico que viene con mil cosas y al final dices, Dios mío, pero si solo utilizo una, ¿no? Yo las he utilizado todas y sobre todo cuando está el accesorio pequeñito, para esas zonas que os digo, viene genial. Y bueno, ya lo más top es que no tiene bolsa, no hay que cambiar nada, simplemente abres la zona de arriba, quitas el filtrillo, es muy sencillo, además que te lo explica todo en el libro de instrucciones, pero básicamente pues quitas eso y luego vacías el contenedor pequeñito, que es donde se queda todo el polvo. La verdad es que tarda un montón en llenarse, pero bueno, siempre la podemos vaciar, pues de vez en cuando, cuando vemos que ya se está llenando, aparte que también nos avisa, pero bueno, vaciamos el contenedor, la volvemos a poner y ya está, simplemente sin bolsa ni nada. Y bueno, como os digo, estoy encantada con ella, así que si os interesa y si os gustan este tipo de electrodomésticos como a mí, os comento que me han dado un código de descuento por si lo queréis utilizar, os lo voy a dejar por aquí escrito y también recordad que en la descripción del vídeo os dejaré el enlace directo a la aspiradora donde podéis introducir el código de descuento, que además es de 30 euros, es un código que está súper bien al hacer la compra y así beneficiaros pues de ese descuento por si acaso la queréis probar. Y bueno, el código es válido del 15 al 17 de junio, que es cuando la promoción está en Amazon, así que nada, os dejo todo en la descripción, echadle un vistazo y ya me contáis. Y bueno, siguiendo con el día, pues básicamente, como os digo, estoy trabajando todo el tiempo en el ebook, pero siempre trato de encontrar al menos algunas veces por semana, tres días o cuatro días tiempo para hacer ejercicio, es otro de mis pilares básicos de salud. Y tan solo le dedico unos 30 minutos más estirar, tampoco es que yo esté ahí matándome dos horas, hago tres días a la semana 30 minutos o cuatro días a la semana 30 minutos. Sería genial que hiciese más, sí, pero bueno, por ahora es con lo que me he comprometido, lo noto muchísimo. Últimamente estoy haciendo las rutinas de Caroline Deisler, que no sé si la conocéis, pero es brutal. Tiene todas las rutinas, algunas en YouTube y otras en Instagram. Os dejaré también su link por si queréis echarle un vistazo, porque llevo meses haciéndola a ella y se notan los resultados muchísimo en nada. Pues como os digo, en tres días, haciendo 30 minutos durante un mes, yo ya lo he notado un montón. Y mira que hacía ejercicio de otra gente o tal, pero de verdad que Caroline para mí me ha cambiado todo. Eso sí, es muy dura, pero es cierto que tiene, pues, para principiantes, para, bueno, tiene distintas rutinas. Yo solo comparto por aquí, pues, la que yo estoy haciendo, porque muchas veces me preguntáis que qué rutinas hago, o que si puedo compartir rutinas, pero bueno, básicamente yo sigo a gente, pues, que se dedica más al fin de sí a esto, porque yo, ya os digo, soy un poco cero para el tema deporte. Pero que se notan un montón los resultados y nada, pues quería también compartir ese dato. Y bueno, tras el deporte, que la verdad que me gusta hacerlo mucho más por la mañana, pero bueno, en esta ocasión fue por la tarde, me hago a veces como un snack. Básicamente, últimamente estoy comiendo el desayuno a la hora de la comida, por el ayuno intermitente, lo hago como un snack y luego ya ceno. Y en esta ocasión me hice un batido, pues, entreno con fresas, con yogur de coco, bueno. Va a ser un batido del e-book, también está tan rico, os va a encantar, os va a alucinar este batido. Y te sacia un montón, además que lleva también un aporte de proteína, que ya lo veréis en el libro. Y bueno, es maravilloso para después de entrenar, te mantiene saciado toda la tarde, yo después ya pude seguir, pues, lo típico, te duchas, seguí trabajando y haciendo de todo. Y súper bien hasta la cena. Y ya para cenar, pues, me tocaba un arroz prebiótico con mariscos, que también es otra receta del e-book. Como os digo, es que no paro, estoy haciendo recetas y recetas, así que tengo que probar todo. Os va a alucinar esta receta también, muy rica, porque además me habéis dicho que queréis como más recetas también típicas de aquí, como más españolas, como que haya de todo, ¿no? Así que bueno, va a haber de todo. Y bueno, pues me comí una de las porciones, repetí dos veces, porque estaba buenísimo, el arroz. Y bueno, por supuesto, entre comida y comida, tengo que hacerle las fotos a todo, así que os muestro también una pequeña parte de cómo pongo el set para fotografiar, que básicamente, pues, es en la mesa de trabajo, donde más entra luz, y tiene la mesa blanca, y quedan muy bonitas las fotos ahí. Y nada, pues, sesión de fotos, a comer, y se finaliza mi día. Por supuesto, siempre después de hacer mi rutina de noche y todas esas cosas, trato de ver alguna serie, ya sabéis que me encanta, me relaja, me mantiene distraída, ¿no? Como que, no sé, no estoy pensando en mis cosas, ni en todo lo que tengo que hacer. Y últimamente, por cierto, estoy viendo New Amsterdam, que también otra recomendación que os doy por aquí, que me está gustando mucho. Si bien es cierto, en los primeros capítulos se me hicieron un poco así como, no sé, pesados, no sé por qué, pero después ya me enganché y me está gustando mucho. Es un poco triste a veces y un poco así, pero bueno, va sobre New Amsterdam, el hospital público de Estados Unidos, y bueno, es muy bonita, os la recomiendo, seguro que os va a encantar. Así que nada, ese fue mi día, espero que os haya gustado, que os haya inspirado, que os haya descubierto cosas nuevas. Decidme en comentarios que os parece también este tipo de vídeos para, pues no sé, conocerme un poco más o saber un poco cómo son mis rutinas diarias. Se vienen nuevos vídeos de distintas temáticas, así que contadme también qué os gustaría ver de cara a verano. Si os ha gustado el vídeo, si os ha inspirado, dadme un super like porque apoya muchísimo mi canal. Si sois nuevos por aquí, podéis suscribiros al canal, es completamente gratis y activad también la campanita, así YouTube os avisará cada vez que suba nuevos vídeos. Nos vemos para el próximo vídeo. ¡Chau!